Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, Uso y CGT se han unido para denunciar a las empresas que gestionan el servicio de limpieza del área sanitaria del campo de Gibraltar. Esta mañana ha habido concentraciones en los hospitales del Gestiras y la Línea para denunciar que la Unión Temporal de Empresa Lisan, compuesta por Ferroser, ISS y Eulen, que desarrollan y gestionan el servicio de limpieza del área sanitaria, incumple la normativa en lo que se refiere al convenio colectivo. Además de los sueldos congelados, desde el 2010, las centrales sindicales denuncian el aumento de la carga de trabajo, puesto que las bajas no se cubren. Éramos 100 trabajadores, vamos por 65 trabajadores. La carga de trabajo es brutal. Yo quiero puntualizar que la limpieza en el hospital no es solamente limpiar un suelo de una habitación. Aquí hay una media de 40 quirófanos diarios. Aquí se cambian 1.500 bolsas todos los días de basura. Los compañeros mueven 2.500 kilos de ropa para que el usuario tenga esa ropa en las habitaciones. Ya los trabajadores preavisaron la huelga para el mes de abril pasado y fue desconvocada entendiendo que se iba a cumplir con la normativa en vigor. En total se han mantenido siete reuniones desde junio del 2015 a febrero del 2016, sin que por el momento haya acercamiento en las posturas. Le hago un llamamiento al usuario para que por favor nos apoye. Las trabajadoras y los trabajadores estamos con una carga emocional y física brutal. Hay una media todos los meses entre 6 y 12 trabajadoras de baja y muchas de ellas con depresión. Las movilizaciones van a continuar en los próximos días y el martes habrá una nueva reunión con la dirección de la empresa. Desde las centrales sindicales denuncian además que el área sanitaria del campo de Gibraltar es consciente del incumplimiento del pliego de condiciones que regula la gestión de la unión temporal de empresas. Y todo ello ha sido denunciado en varias ocasiones, además con denuncias a la Inspección de Trabajo sobre el deterioro de las herramientas de trabajo.